Hola a todos, nos encontramos en la terminal de Pinar del Río y ahora vamos para San Luis. Ya saben que San Luis es donde vive la familia de Aliex. Mi familia. En el día de hoy queremos darle una gran sorpresa a mi mamá. Miren, se la llevamos aquí en este maletín. Ella no se imagina que le tenemos esta gran sorpresa. Es algo que ella siempre ha querido tener. Y hoy el canal de Mario Sejo TV le va a hacer ese sueño realidad. Si quiere saber qué le vamos a estar regalando a mi mamá, tiene que ver el video hasta el final. Sigue con nosotros. Y si no nos conoce, nos presentamos. Yo soy Mario Sejo. Y yo soy Aliex. Y juntos somos dos cubanos soñadores amantes de la aventura. ¿Quieren ser parte de ella? Ven con nosotros. Vamos a ver qué podemos coger, qué transporte comemos en la terminal acá. Hoy ha estado el día muy lluvioso. Miren cómo hay ventas de cosas. Si no conocen a la mamá de Aliexky, van a ver videos anteriores que tenemos en el canal. Que ella vive en La Vega, en San Luis. Y pueden verla ahí. Hay bastantes videitos en su casa, en su Vega. De fin de año. Y acompáñenos hoy a darle esta sorpresota. Mira, la tiene Aliexky en el maletín. ¿Cómo está esto? Está lleno de gente. Tú verás que nos vamos a ir pronto. ¿Cuánto está malo? Nos vamos a ir pronto, tú verás. Más ventas de cosas, ¿no? Miren esto, miren esto. ¿Cómo está? Está terminando. ¿Está listo aquí o no? ¿Esta es la colección de Aliexky? Sí. Yo espero que no sea aquella porque es mío de gente. ¿Cuál es la máquina tú? ¿Cuál es la máquina tú? Menos más. ¿A la abajo? ¿Está vacío? No importa. Bueno, esperamos que las personas lleguen. Bueno, por lo menos hay carros. Falta gente, pero ya es la esperanza que tenemos carros. Sí. Pero hay carros, ¿qué es lo importante? Lo que lo malo es que estos maletín tienen que estar arriba de nosotros. Sí, porque lo que llevamos es delicado. Se puede romper con los golpes. Les vamos a ir dando un adelanto. Esto que llevamos es algo muy importante para el trabajo de la mamá de Aliexky. Y esto le va a servir de mucha ayuda. Así que continúe con nosotros si quiere enterarse de qué sorpresota le vamos a dar. Ya estamos listos ya para emprender caminos. Hace falta que se vayan a la máquina ahora. Hace falta que ya pronto vengan todas las personas que faltan. Pero falta una pinta. Pero lo importante es que tenemos transporte. Estamos aquí. No, yo me lo digo más y nos voy a decir. No te diré que vamos a coger un transporte rápido. Hay que pensar positivos, suscriptores, amigos. Hay que pensar positivos. Ya vamos rumbo a San Luis. A llevarle la sorpresa que le tenemos a mi mamá. Si quieres saber de qué se trata. Sigue viendo el video hasta el final. Y si te está gustando. No olvides regalarnos tu like. Y comentar que te está pareciendo esta aventura en nuestro canal. Aquí vemos el paradero con la línea de tren. La estación de ferrocarriles de San Luis. Les quiero decir que San Luis es un pueblo pequeño de la provincia de Quirate Río. Fue el municipio donde yo nací. Es un pueblo netamente agrícola que se dedica a la siembra y al cultivo del tabaco. Aquí se cosecha el mejor tabaco de Cuba y se exporta a todas partes del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora nos dirigimos a la casa de mi hermana, que mi mamá me está esperando allá. Llevó bastante, por eso es que las calles están así con charcos. Que de hecho tienen bastantes baches, pero tiene agua porque llovió bastante por aquí, por San Luis. En ese matecoco, ahí al lado es la casita de mi hermana y esto es una galleria que hay aquí al lado, que cada vez que hablo con ella por teléfono siento los rayos, yo no sé cómo ella puede vivir al lado de tantos rayos ahí. Y esta es la casita de ella que sufrió daños por el huracán del año pasado y se quedó sin techo y aquí vamos. Y la modelo del canal por aquí, y mi mamá por allá. Hola, ella está entrando, grabando. Llegamos acá. ¿De 15? ¿Yo? Ella siempre está de 15. Fue lo que cumplí. Maquillado y todo. Fueron 15. ¿Y cómo tú saliste de allá? Bueno, estás en zapatos. ¿Cómo tú saliste del fondo allá? ¿Con el lado? Un short. ¿Y te cambiaste aquí? Me cambié aquí. ¿Qué es lo que me llevo aquí? ¿No la aquí ahora dónde vas a trabajar cuando te gradúes? ¿Dónde nací? ¿Dónde? ¿En palizada? No me vio nacer en palizada, en el fondo de palizada. ¿Pero eso es lejos? ¿En qué punto vas a ir para allá, hija? ¿En el chile? Lo que pasa es que me arreglo. Ay, por Dios. ¿Es el consultorio de palizada? Los que ya conocen el canal saben y los que no se enteran ahora que no like, sobrina Adalievsky, nieta de Mare Mable, hija de mi like, se acaba de graduar de médico. Todavía no ha hecho la grabación y va a trabajar en palizada, dice ahora. Porque eso es, aquí decimos en Cuba, donde el diablo dio las 10 voces y nadie lo oye. Pues para allá tiene que ir, que la grabación va a ser el viernes 19, ¿no? ¿Que vamos a hacer un video de like? Mira que lindo, le ha quedado el pelo, mira que pelo más bello, miren. Les recuerdo que ella es la modelo del canal, caballero. Mira que lindo, ¿eh? Qué lindo le ha quedado el pelo. Es como le va a quedar el pelo de lindo cuando coja los solos palizados. Ay, por Dios. Alí, aquí una pregunta. ¿Qué? Llevamos dos horas aquí y tu madre está esperando la sorpresa. La tienes en asco. Nos estábamos poniendo días porque hace rato no lo veíamos. Ya Dios, el día está, ya Dios, dime a tú. Te dijimos que teníamos una sorpresa y no le hemos hecho nada todos los días. Nada, como cuatro días no dudamos. Pero la sorpresa es grande. ¿Qué grande? ¡Grande! Es grande la sorpresa, mira. Ahí te lo ve la cámara. Es una sorpresa grande, ¿viste? Dime. ¿Qué iba a imaginar? A ver. Ojo que dicen que el regalo vuelve en cosita chiquita. No, no, ponla a adivinar, ponla a adivinar. ¿Qué le voy a adivinar? ¿Qué le voy a adivinar? Adivina ya. Si no lo di, no lo di. A ver, a ver, ¿qué es? Por supuesto que es una caja. Una caja. ¿Qué hay dentro de la caja? Hay que mover ahí. ¿Qué hay dentro de la caja? Mira, mira. Dale pista, Liesky. Es algo. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta a ti para trabajar? ¿O para...? ¿Until hay que trabajar? Es para tus cosas. Es útil para ti. ¿Y que lo has utilizado desde la... ¿Y que lo has utilizado en tu casa? Desde muy joven. Para trabajar y para hacer otras cosas. Desde muy joven. Y que siempre fue... Ya, pero deja que el vine porque si lo vas a decir todo... No, ya, ya. Pero espérate, espérate, espérate. ¿Y a ver si es eso? ¿Qué? ¿Una máquina de coser? Sí. ¿Una máquina de coser? Aquí te la tenemos. ¿Qué es eso? Yo no tengo un año de trabajar. Deja. Eso y en el campo. ¿Y una guataca no le íbamos a traer? Les cuento que mi mamá me crió a mí y a mi hermana cosiendo y trabajando. Y a su nieta. Que es la costurera oficial del canal que gracias a ella estos pulovitos que ella me los arregla. Que es ahora la historia de la primera máquina que se compró, ¿cómo se la compró ella? A ver, mi mamá va sembrando arroz. Sembrando arroz. ¿Tiene la edad? Te voy a decir, yo no me había casado todavía, tenía 14 años. Yo le iba a cumplir los 15. ¿Y cuándo terminé? Desde esa edad tú estabas cosiendo. Yo estaba cosiendo. ¿Pero esa la tienes todavía no? Esa es la que se me... Pero esa sí es de las antiguas, de la Unión. Muchacho. Uno. ¿Tú ahora vas a tener una nueva? Yo le voy a cambiar la mesa varias veces, ¿verdad? Le vamos a dejar aquí en el video una foto de la máquina que tenía mi mamá o que tiene todavía en la vega. Que es con la que ella cose. Para que ustedes vean la diferencia de aquella máquina a la que le vamos a regalar hoy. Esta es la maquinita mía que estaba cosiendo. Que le cosía las cosas a mis hijos, a toda la familia. Está malita porque tú son burujón de años. Ella quería ir a mis hijos. Dale, abre, abre, abre ya. Dale, dale tú. Mira. Mira. ¿Y eso es sin mesa ni nada? ¿Eso es sin mesa? Tú lo vas arriba de la mesa, mamá. ¿De cualquier mesa? Tú de tres mesas. Ah. Tienes que ir a buscar. Tengo una mesa. No, no, no. La mesa es... A ver. Y la vamos a estrenar a final de la vida de la producción. ¿En serio? Ella la comenzaba, ¿qué hilo? De ayer era para eso. El hilo fue de esta, eso. Mi corazón no era Guaidolín. Escucha. Le hicieron traer el hilo para que lo usaron ya. Dime. Es eléctrica, niña. Es eléctrica. Bueno, no tienes que dar pedal. La rodilla no se terminó. Ya no tienes que dar pedal. Por eso también pensamos ahí eso. Porque como tú tienes la rodilla media malita, para que no tengas que dar... Media malita, po. Ahora tienes que aprender, niño. Eso es verdad. Ahora sí. Porque eso tienes, mira. Yo mismo me tienes que reír el vestido. Bueno, si va a aprender. No, no, no hay que exagerar. ¿Ese es Dios? ¿Ese es Dios, si yo soy un cabrón? No, no, no está jugando. Mira, el hilo te lo mandó. Mira. Ay, que tú se vas a poner al hilo y manual. Los malos que... Los malos que aprendiendo te rompen el vestido. No, ella va a probar con otras cosas. Ella va a probar con otras cosas. Eso sí, yo nunca lo he hecho. Y ahí eso cosa. Lo que tienes es que saltarla. No son cosas. Mira. Decíéndolo. Y ponga con lucecita. Ponle el pedazo en el piso. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Sienta, niña. No, sí, a ver. Pero después, no hay que ir a la perra aquí. Aquí estamos con el tutorial de YouTube aprendiendo. A nada más ensaltar la máquina. A la izquierda. Dos like está aprendiendo para que después le enseñe a mi mamá. ¿Y qué se encuentra en la parte superior? No, like. No, like. Mira, mira el pensador aquí. Mira, mira, ya. Ya, velo ahí. No, señores. Yo lo diría. Pasaremos nuestro hilo por la guía. ¿Ya es por eso ya? Ah, ya, es subir y bajar. Claro. Ya, ya se mete ya solo. Pasaremos nuestro hilo por la guía. Por aquí abajo. Pártame, pártame, vea. Por aquí. ¿Eso no está aquí? En el pensador. En el pensador no está ahí. Ahora sí. No, tú lo más. No, ya hay que ver. Ya, ahora sí. Ahí. Ya, es porque te diste la vuelta de este hilo arriba. Coges el hilo. ¿Ya se va a dar la vuelta? Sí, ya. Mételo por el pensador. Hasta arriba. Por aquí. Sí. Ahora ven para abajo. Por el izquierdo. Ahí, ahí. Ya lo cogió, ¿eh? Es el pensador. ¿Y cómo lo cogió? Esa parte de aquí no entendí. Ya lo cogió. Ya no puedo sacarlo. Ya no puedo sacarlo ya. Porque mira, mira. Antes de hacer eso, tienes que poner. Ahora se mete para acá. Mira. Esa línea recta arriba. Ahí, ya. ¿Antes hacer eso? Pero mira, niño. El pensador es lo mismo que tiene tu máquina. Para eso lo tienes metido bien. Entonces tú lo metes por la derecha y lo metes por la izquierda. Para que enganche ahí. Y enganche ahí. Ya. Ah, ya. Y entonces aquí. Y entonces aquí. Ahí. Ya. De derecha. De para alto hacia atrás. La aguja. Sin miedo ahí. Un arte de costurera. Ya. Ahora sí. Bueno, y después de tanto trabajo, viendo el video, el tutorial de YouTube, ya mi mamá aprendió, está aprendiendo poquito a poco, a trabajar con la máquina de coser. Mami, ¿te gustó el regalo? Me encantó. Y de esta forma nos despedimos de ustedes. Nos vemos en una próxima aventura. Chao, chao. Chao. Chao.